Muy buenas tengan todos después de una mañana futbolera en la que ganó México a Alemania que, seamos sinceros, le teníamos muy poca fe a México, al equipo, en todas partes decían ya que se regresen, ya para qué, y yo también cuando comenzó el fútbol lo estuve viendo como papá y dije no, pues les tocó con los, con los meros meros campeones, entonces si se veía que nos iban a dar una goliza, o ponle tú que por lo menos 3-0 o 3-1 por ahí pero si se veía muy lejano que ganáramos ese partido, pero como la sufrimos ya después del segundo tiempo, el primero estuvo bien porque eran los que más presionaban y más llegaban a la portería y tenían más oportunidades que solamente aprovechamos una, pero ya en el segundo, ay dios mío, ya era muy, muy de emoción todo lo que se vivió ahí, ok, ya que ponemos a concentrarme, ah por cierto, como motivo de que ganó México, pues aquí edité un poco a mi personaje de Leon, se ve un poco, no le quedan esos colores para nada, pero solamente es patria, ahorita que ganó, y pues si México pudo ganar, ay tengo que quitarme encima de esta, pues yo también, verdad, uy, no, 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 toma eso, ah, te la creíste, uno, ching, oh, no continúe el combo ahí, un poco más, no, 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 ahí está, y como que ya se iba diciendo, ah, bueno, no, no, ya empezó otra vez, no me puedo concentrar si hablo de otro tema, que no sea de esta pelea, combo, uno, dos, ching, no, no continúe, hoy, hoy no es lo que estoy haciendo no, tranquilo, tranquilo, Leo, no, nos la comió, bien vientos hoy, y vamos a cerca, eh, algo está planeando este tipo, que me estoy pegando con un usurper, que es un rango ligeramente alto, me faltan a mí, a ver uno, me faltan como tres reangos para llegar a él uy 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 no 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 sepa toda la baja tengo que cuidarme del golpe ese golpe baja mucha vida uy no llego ay no uy ya me gano perfecto tengo que cuidar ese golpe porque lo saca de repente y baja mucha vida y aparte le daba oportunidad después me estoy diciendo que me tengo que cuidar le da ventaja de agarrarme y a veces no me da tiempo de soltarme desagarre si me está bajando mucha vida uy 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 esto se va a feo se va a poner feo quien se lo comió no 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 eso deja mucha me dejan en mucha desventaja eso falta dios great toma eso para que lo lleve para su recuerdo vamos a la ruleta otra vez pues ahora veo con quién nos enfrentamos y ahora a ver qué pasa con la selección le echaron también mucha bronca por el escándolo que hubo ustedes ya saben ese escándolo de las scores y ya desde ahí ya le echaron mucha bola de que no iban a ganar que no más a eso iban pero afortunadamente ganamos no sé si alemania jugó muy bien en el segundo en el segundo tiempo ahí sí ya se veía que era el verdadero alemania porque ya no dejaron ni una estuvo como 15 veces llegó la portería y nomás estaban de ahí ya no podían sacarla y ya méxico la reventaba porque pues la presión y el pues sí el nerviosismo y el miedo de que notaran un gol no sé ustedes en cuál lo vieron pero yo lo vi en TV Azteca y en los comentarios del doctor y el otro cuate pues estaban estaban muy chidos ya el último porque estaban como locos gritando y diciendo cualquier tontería en media así que estuvo estuvo bueno el partido empezamos con el pie derecho a ver a dónde llegamos a ver hasta dónde llegamos no creo que ganemos obviamente el mundial pero por lo menos quedará en un buen recuerdo este mundial de Rusia voy otra vez con la misma uy degradación a ver si la puedo degradar vamos 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 no 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 llegó ahí está lo comió otra vez yes hoy no me salió no me salió para pegarle en el suelo pero esta sí dos chingo falta un golpecito más oh me echa su tigre de bengala no 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 muchacho uno dos y tres round two fight oh no 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 ching le hubiera metido el gancho mejor oh me lo quería pegar a mi primero pero fui más rápido oh ocho oh me echa oh me echa su tigre de bengala no 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 uno dos tres toma eso oh 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 ching oye tranquila, uy no estoy confiando demasiado no, ya largué, muerto no, 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 no y un recuerdo para que se entretenga fight vamos dos contra uno está a punto de perder su rango de usurper y creo que lo va a perder toma eso, y esto, y esto y esto pues vamos otra vez a la ruleta rusa a ver con quien nos encontramos ahora espero que no es otra vez la misma porque a veces conecta siempre a la misma vamos a ver si pesca ahí está, y creo que es el mismo pero voy a voy a probar suerte a ver quien es ahora ustedes que piensan de México no sé también si les gusta el fútbol yo en lo personal no veo mucho los partidos que son así de liguilla mexicana pero cuando es el mundial obviamente si veo los partidos yo creo que muchos aunque no les gusta el fútbol cuando es mundial yo creo que todos ven los partidos del fútbol de su país que sean pues son los más importantes y los que causan más visión porque pues es algo patriótico es país contra país así que están mucho más interesantes y están de mucho más nervio y de mucho más emoción aunque no te guste el fútbol yo creo que sí la mayoría se emociona con esos partidos del mundial aquí tengo esta chayo esta confunde mucho con sus movimientos es es muy rápida su golpe de esta chayo bueno le hicimos chayo de cariño acá en los los tequeneros a este personaje chingo perfecto no bueno ah no round no tranquila chayo tranquila ahí está me salió yo siempre estaba intentando hacer eso porque me falta mucho aprender aún de Tekken como esos esos accesos aprovechar esos cómo digira combos pero después del combo aprovechar esos paredes porque le da chance pero me está ganando ahí está aprovechar las paredes para pegar golpes extra y no había podido como hacerlos con Leo porque hay muchos que hacen y no manches te bajan casi más de la mitad de vida te dejan casi pues un poquito más de un cuarto pero pues de un combo que te bajen todo eso porque saben aprovechar las paredes y yo no sabía hasta ahorita que estoy practicando un poco ya más o menos las aprove cho no 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 tranquilo 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 toma eso chayito y también esto entonces entonces es importante que aprendiera yo eso aún falta más hay más variedad de combos que orillan a tu bueno al personaje a la pared para que les metas ahí unas cuantas fundas extra y eso ayuda mucho pero pues aún tengo que practicar sobre todo los parry pero eso ya es más como de instinto o estar más a las vivas que son las patadas bajas cuando te pegan puedes como bloquear no no bloquear que te pegan y te cubre sino que hacer el parry que lo tires al suelo y ahí pues ahí va otro combo extra que le puedes meter eso también falta mucho mucho de aprender bueno muchas cosas pero pues ahorita hago lo que puedo hay poco a poco vamos otra vez con la chayo fight vamos la comió bien ching ahí ya no me salió ves no a veces me turbo ahí quería aprovechar la pared pero no pude me tardé me quedé pensando uy tranquila chayito uno golpe más ching nos escapó fight oh chayito no no va a llegar así como fue de espaldas le pego así pues digamos que la física chinga está chayo está poniendo rebelde la física uy reacciona de una manera diferente y eso está bueno aunque a veces la física aquí en tekken pues es un juego pues pero luego tiene pequeños errores y y si está medio raro como como avienta el personaje luego aparece en otra parte que no debiera aparecer y está raro eso uy ya no se lo come eso de chayo ya no se lo cree es lo malo cuando te enfrentas mucho tiempo con una persona que pues se aprende todo tus no movimientos pero sí este tus movimientos como cotidianos que haces que repites mucho y así ya es más difícil ganarle oh chayito oh y no mira eso todo sí pues vamos uno dos fight tengo que cuidarme más porque ya es el último round ay no va bueno es que si lo hacía como hace un rato yo iba a hacer lo mismo no lo iba ay wey no lo iba a pegar toma eso chayillo se supone que tuvo que haber quitado más porque era de espaldas pero bueno final round fight ay no se lo creyó oh esto sí uno dos uno dos tres oh chayito desagarre chayito no chers chayito chayito no no chhmm ch경 chato 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 Uy, no, la pensé demasiado ahí, y se queda agachado, estoy todo tirado, bueno chicos, hasta acá dejamos este pequeño en play, no está mal, tres victorias y una derrota contra la Chayo, solamente era para festejar el triunfo de México, bien patriota aquí con Aleo, ridículamente vestido se ve, pero son los colores, así que no le queda muy bien, pero bueno, hice la lucha, nos vemos en otro pequeño gameplay, cuídense mucho, adiós. Chau.